¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo sé bien lo que me dices O aunque a veces no me hablas Y yo sé bien lo que en ti sientes Aunque nunca lo compartas Lo otro he caminado Junto a ti siempre he ido A una vez este cargado Yo sigo tu mejor amigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!